Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más, mujer Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta que si te engañan duele Llorarás como lo sufrí yo, oye tú llorarás Nadie te amará, llorarás Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más, mujer Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta que si te engañan duele Llorarás como lo sufrí yo, oye tú llorarás Llorarás como lo sufrí yo, oye tú llorarás Nadie te amará, llorarás Llorarás, ay llorarás Sígueme bailando Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, dime Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada solo A ver, no se hicha de Belgrano, levante la mano Llorarás, quedan más felices, todo la pasión, todo la pasión Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime Sofía Cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime Sofía Cómo te mira, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Turismo Quedó una pena en mi alma, al ver que se marchaba ella, ella Mis ojos se merecieron, casi no podía creerlo Era la última vez en verla, y se marchó Y se llegó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, esperando, esperando Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando, 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 esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Sigo aquí, en el lugar donde la conocí Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando, 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 esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, se marchó Y se llegó mi alegría, mi esperanza Y también mi pena Toma mi cachimbo Ae Machete, machete Ahí va Ahí va para la catamarca ¡Puñeco! No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí Ahí va No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Cache Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad Por ir Por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Buenos Aires, la palma Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así ¡Adiós! Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así En Buenos Aires Me extrañarás Como el jardín extraña El verde primavera Como se extrañan Esas noches y las estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás Exclusivo Cuarto Aires Por lo que yo te quiero amor Como el jardín extraña El verde primavera Como se extrañan Esas noches y las estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás Me extrañarás Como el mundo te extraña Esas noches y las estrellas Como se extrañan Esas noches y las estrellas La voz Se excluye En mi habitación Me extrañarás amor Cuando el jardín extrañarás amor Cuando el jardín extrañarás amor Cuando el jardín extrañarás amor Cuando comprendas la adicción Que nos consume Adicto a tu calor Cabrón que quiero amor Por lo nuevo Es tan hermoso Sin miedo Lo que no se viento Porque mi miedo Tan adentro de mi piel Si te quiero amor Si te quiero amor Si te quiero amor Bueno Vamos el jardín extraño Vamos el grado Para los cantitos Para los cantos 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 Ya lo verás Me extrañarás Hoy un pollo extrañé esas hormonas secas Como se extrañan esas noves de estrellas Mi amor se hizo pasión en mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches tenga falta mi perfume Cuando se esconde el sol mientras siempre duve Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que te va a cobrar un poco como el fuego Estar hermoso sentir lo que siento Porque me tengo ganado dentro de mi pecho Si si no te vas amor Me extrañarás Me extrañarás amor Cuando en las noches tenga falta mi perfume Cuando se esconde el sol mientras siempre duve Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Porque en las noches tenga falta mi perfume Porque en las noches tenga falta mi perfume Suena de gato Suena de gato El cuerpo de todo Suena de gato Y tu pecho maravilloso Si si Amor Si si Amor Más, más, que a mi vida miras yo te quiero Más, más, que a mis sueños miras yo te quiero Más, eres todo lo que quiero y todo lo que deseo te quiero Más, más, tú lo único más grande y no hay más, más No hay ninguna cosa que yo quiera más, eres todo lo que quiero Mi luna y mi cielo y yo te quiero más Más que a mis ojos, más que a mi boca, más que a mis manos Todo mi cuerpo por ti lo puedo dar Más que a las aves y a las estrellas Y al firmamento y lo que puedo ver con mis ojos, más Porque en ti no encontré mi felicidad Más, más, porque al lado tuyo siempre tengo más Más, porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Más, más, que a mi vida miras yo te quiero más Más, más, que a mis sueños miras yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo te quiero Más, más, tú lo único más grande y no hay más Más, más, ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único anhelo, mi luna, mi cielo y yo te quiero más Más que a mis ojos, más que a mi boca, más que a mis manos Todo mi cuerpo por ti lo puedo dar Más que a las aves y a las estrellas Y al firmamento y lo que puedo ver con mis ojos, más Porque en ti yo encontré mi felicidad Más, más, porque al lado tuyo siempre tengo más Más, porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Más, más, ya mi vida miras yo te quiero más Más, 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 que a mis sueños miras yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo te quiero Más, más, tú lo único más grande y no hay más No hay ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único anhelo, mi luna, mi cielo y yo te quiero ¡Ah! ¡Ahí! ¡Venga! 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 ¡Gracias, garocito de la conga! ¡Un abrazo grande! ¡Aguante, dale! ¡Más! No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llores Si nos veremos arriba No hace falta que me quiero morir Que me quiero morir A tu lado ¡Ay, te amo! No hace falta que soñemos Que es mentira, que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que te mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que me extrañes Si te encontraré algún día No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado A tu lado Te amo No hace falta que soñemos Que es mentira, que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que soñemos No hace falta que soñemos Que es mentira, que no existe La muerte cuando hay amor No hace falta que soñemos Y esa misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor En la escena del amor Había una vez Había una vez Comenzaba el cuento aquel De este hombre y esa mujer Que se enamoraron sin saber ni como fue Todo sucedió Una noche de descontrol Que el culpable sería el alcohol Pero que al final de cuentas En la cama terminó Solo algo ella pidió Que esto quede entre nosotros dos Que no pase nada más De lo que pasó Pero no se puede luchar Contra la adversidad Si el sexo y la pasión Le ganó el amor No fue culpa mía Que me abrazara Que al besarme se ilusionara No fue culpa mía Que de mí ella se enamorara No fue culpa mía No fue culpa mía Que al sudar a sus ojos Me soñaría Día tras día No fue culpa mía No Fue culpa del amor Solo algo ella pidió Que esto quede entre nosotros dos Que no pase nada más De lo que pasó Pero no se puede luchar Pero no se puede luchar Contra la adversidad Si el sexo y la pasión Le ganó el amor No fue culpa mía Que me abrazara Que al besarme se ilusionara No fue culpa mía Que de mí ella se enamorara No fue culpa mía Que al sudar a sus ojos Me soñaría Día tras día No fue culpa mía 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 Que al sudar a sus ojos Me soñaría Día tras día No fue culpa mía 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 Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será reciclarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre preocupado por tus triunfos y fracasos, corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor Te vi tan pendiente, quizás esa solamente fue mi error Y hoy como si nada tan cantita me dices adiós Solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será reciclarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya mal Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será no nombrarte Mi problema será reciclarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será que te vaya mal Mi problema será olvidarte Mi problema será olvidarte 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 Uh... Yeah Muón, muévelo Muévelo Es tan duro para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Tenerle que decir Que es a ti a quien yo amo Es a ti a quien yo extraño Y contigo he de partir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro copa en su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Están duro para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Pero debo ponerle fin A este amor Que ha fracasado Porque estoy enamorado Y contigo he de partir Y contigo he de partir Conociendo mi mujer Que ya no la quiero más Que otro copa en su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que ya no la quiero más Que otro copa en su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que sin ti vivir no puedo Vivir no puedo Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera Aquí no importa lo que digas Tu naturaleza de esta isla Divide en mil dominios Aquí no estás ahí sentada Cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Que está en escena De este lugar cualquiera Y no quedemos donde empieza Somos amantes que lo sepan Quítémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amor estuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Le, 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 le Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Que está en escena De este lugar cualquiera Y no quedemos donde empieza Somos amantes que lo sepan Quítémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amor estuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Le, 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 le Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mamacita Mamacita Pero fue testigo Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Le, 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 le Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Y yo Le, 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 le. Y yo Cuando la veo me falta el aliento, el corazón me delata Es el embrujo de sus ojos negros, ver esta niña me mata Quiero decirle y nunca me atrevo, que solo vivo por verla Cada mañana aunque sea un momento, cuando ella pase y me vea Quiere perdón por ser como es, por ser tan bonita esa mujer Debería estar perdida por cómo mirar, por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella, que a su lado parezca más bella Debería ser delito, su caminar, que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta, porque voy a perder la cabeza Debería estar prohibida por cómo mirar, por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella, que a su lado parezca más bella Debería ser delito, su caminar, que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta, porque voy a perder la cabeza Cada vez que estás conmigo me quieres provocar Esa forma que me miras me quieres alterar Sí, pero haces temido que tú quieres me tienes a esperar Me tratas con desprecio me vuelves a buscar Cada vez que tú te bajo el corazón me labras Y tú me dejas seguir sufriendo Por ti me muero, por ti me muero Si tú me muero, por ti me muero, por ti me muero Dale que va presente, muchas gracias Dale, dale, dale No sé cómo podré, ni sabré Así cambiar mi vida Llenarme de ilusiones quizás Poder fijarme en alguien más No sé cómo podré disfrutar De otra compañía Entiende que no ha habido otro amor Y a nadie más que a ti amaré Cómo podré olvidarte de una vez Cómo podré encontrar otro querer Que ella cubra la falta de tu amor Y que sale la herida en mi corazón Cómo podré olvidarte de una vez Cómo podré encontrar otro querer Que ella cubra la falta de tu amor Y que sale la herida en mi corazón No sé cómo podré, ni sabré Así cambiar mi vida Llenarme de ilusiones quizás Poder fijarme en alguien más No sé cómo podré disfrutar De otra compañía Entiende que no ha habido otro amor Y a nadie más que a ti amaré Cómo podré olvidarte de una vez Cómo podré encontrar otro querer Que ella cubra la falta de tu amor Y que sale la herida en mi corazón Cómo podré olvidarte de una vez Cómo podré encontrar otro querer Que ella cubra la falta de tu amor Y que sale la herida en mi corazón Toma Cintura 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 Caer Así Así Con la croissant Chiquita de Dios Música Cómo podré olvidarte de una vez Cómo podré encontrar otro querer Que ella cubra la falta de tu amor Y que sale la herida en mi corazón Cómo podré olvidarte de una vez Cómo podré encontrar otro querer Que ella cubra la falta de tu amor y que sale la herida en mi corazón Porque llegaste a mi vida no existen las tardes lluviosas Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Porque llegaste las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo si te has llevado el dolor Un millón de rosas son las que hablarán contigo No saben lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de amor Porque llegaste a mi vida no existen las tardes lluviosas Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Porque llegaste de nuevo las noches son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo si te has llevado el dolor Un millón de rosas son las que hablarán contigo No sabes lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de mi amor Un millón de rosas son las que hablarán contigo ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién te dará tanta pasión? Cuando nos reconocemos en un sonido es por la magia de la música Cuarte Baires, siempre con vos Hace mucho tiempo que te fuiste, me dejaste como una despedida Un mensaje que encontré sobre mi almohada, me decías que ya nunca volverías Recuerdo que salí bajo la lluvia, caminando como un niño iba llorando Mis lágrimas lloraban como un río, desasperado como un loco enancurado ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién será el dueño de tus sueños? ¿Quién te dará tanto placer? ¿Quién vivirá aquellos momentos? Los que estuvimos pie con pie Dime quién ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién te dará tanta pasión? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién será el dueño de tus sueños? ¿Quién será el dueño de tus sueños? ¿Quién te dará tanto placer? ¿Quién vivirá aquellos momentos? Los que estuvimos pie con pie Dime quién La música es parte fundamental de tu vida Y en Cuarto Bailes, la música habla por sí misma Yo me de vivo, sí, 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 doña de mí, doña de mí Yo me de vivo, sí, 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 haz de mí lo que tú quieras, mamá Haz de mí lo que tú quieras, sí, sí, pero no me abandones, mamá Haz de mí, doña de mí, doña de mí, doña de mí, doña de mí Tráñate mí, draw de mí, ny, vier, sí, 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 zo Doña de mí, doña de mí Doña de mí, doña de mí Haz de mí lo que tú quieras, mamá Haz de mí lo que tú quieras, che, che Pero no me abandones, por favor Pero no me abandones, mejor Doña de mí, doña de mí Yo me debimo, sí, sí, sí Doña de mí, doña de mí Opa, eso Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Tomaré, tomaré Trataré de olvidarla Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus versos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo Sigo queriendo Sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me arrepiento Lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido Y dice Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Es un infierno cuando no estás aquí Dime tus fotos en esta soledad Y me pregunto si aún nos queda Algo de este amor que se nos escapó Para no volver ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz aniversario Claudito querido! ¡Muchísimas gracias! ¡Un placer! ¡Adiós! ¡Dora! Es que mi amor sin ti no vivo No, no, no vivo ¡No! ¡No! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Adiós! ¡Adiós! Es un infierno cuando no estás aquí Miro tus fotos en esta soledad Y me pregunto si aún nos queda Algo de este amor que se nos escapó Para no volver Infierno Mi vida sin ti es un infierno Arde mi cuerpo en deseo Y te espero Y no entiendo ¿Por qué te fuiste así te quiero? Infierno Mi vida sin ti es un infierno No vuelve ni pasa las horas Y me ahoga No perdona ¡Ahí va! Es un infierno sin ti ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Que no bailes para que lo voces! ¡Vamos! 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 ¡Que estamos festejados en la aniversidad! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Subiendo! ¡Subiendo! ¡Bailamos con tu! ¡Upa! ¡El cielo hace palma! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Vamos! 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 ¡Que se pare la que se atreva a bailar conmigo! ¡Que se pare la que se atreva a bailar conmigo! ¡Yo le voy a dar todo mi cariño! ¡Vos le vas a dar todo tu cariño! ¡Que se pare la que se atreva a bailar conmigo! ¡Que se pare la que se atreva a bailar conmigo! ¡Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido! ¡Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido! ¡Que baila así! ¡Se mueve así! Que bailes así, 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 así Vamos con tu cinturita, con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita me pongo nervioso cuando te venías Ay corazón, me he enamorado, ay enamorado Me tiene 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 enamorado Vamos con tu cinturita ¡Arriba esa gargulera! ¡Ahora! ¡Oh, oh, 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 oh! No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Que estoy a punto de morir de sed Porque me cuento algo para tomar Díganme que soy yo y no sabe ¡Vámonos! 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 Eшеuna rota del vino ¡ Oh, 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 oh! ¡No! Eшеuna rota del vino ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vámonos! ¡Arriba las palmitas! ¡Ahora! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! O si me da, me quieres decir, porque no puedo ya calmar mi sed Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos tocar Dígame, es lo que quiero saber ¡Vamos! Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino ¡Vamos! Y él se ha tomado todo el vino ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Baila! ¡Baila! Está bailando todo el país En la poesía del cuartito En este fin de año ¡Bien! ¡Bien! ¡Baila! 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 Morir de sed, porque no encuentro algo para tomar Díganme eso, lo quiero saber Y él, se ha tomado todo el vino Y él, se ha tomado todo el vino Y él, se ha tomado todo el vino Y si no me quieres decir, porque no puedo la calma de mi ser Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos tocar Díganme eso, lo quiero saber Y él, se ha tomado todo el vino Y él, se ha tomado todo el vino Y él, se ha tomado todo el vino Me dice que no debo salir, porque a partir de la diez hay que tener cuidado Me dice que te llame a llegar, pretendiendo saber tú quién estás Criticas mi manera de ser, mi forma de vestir y mi trabajo A ver si alguna vez te das cuenta que tus manías ya no aguanto Parece que te gusta cumplir y controlar todos mis pasos Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, muy celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, muy celosa El día que se pueda gritar, discutir en el bar o paseando Cualquier motivo, cualquier motivo Cualquier motivo basta intentar, que si alguien me habló, que si yo he mirado Criticas mi manera de ser, mi forma de vestir y mi trabajo A ver si alguna vez te das cuenta que tus manías ya no aguanto Parece que te das cuenta que tus manías ya no aguanto Parece que te gusta insistir y controlar todos mis pasos Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, muy celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, muy celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, muy celosa. Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, muy celosa. Gracias